Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de seguimiento de mercado especial sesión americana. Bueno, hoy es miércoles 4 de junio. Como pasa el tiempo, pasa el tiempo volando. Gracias a todos los que estáis en el webinar. Recordad que estos webinars están ofrecidos por FX for a living y el broker markets.com. Bueno, hoy hemos tenido la segunda reunión de bancos centrales que teníamos planificada para esta semana. Sí, sí, sí. Luego voy a hablar del euro. Luego voy a hablar de la reunión que vamos a tener mañana del Banco Central Europeo. Pero vamos por partes y vamos a ver lo que ha sucedido hoy. Bueno, no hemos tenido sorpresa en cuanto al movimiento de tipos en Canadá. Nos quedamos iguales. Pero sí que hemos tenido cierta devaluación del dólar canadiense que se ha visto reflejado en una subida en el US CAF. ¿Vale? Vamos a echarle un vistazo. Bien. Disculpa un segundito que estaba ahora. Un segundito solo. Bien. Bueno, los tipos han quedado exactamente igual en el 1%. ¿Vale? Y vamos a ver qué podemos leer del Banco de Canadá. Voy a leer un reporte que tengo aquí. Disculpa que lea un poquito más lento porque estoy leyendo desde el inglés. ¿Vale? Pero vamos a ver los highlights, es decir, los puntos a considerar después de esta reunión del 4 de junio del Banco de Canadá y su política monetaria. La economía podría volver a reactivarse después de la pausa realizada en el Q1, o sea, en el primer trimestre de este 2014. Pero aparentemente tiene menor momentum, es decir, menor movimiento, menor dinamismo que lo que podíamos esperar previamente. ¿Vale? Bueno, aquí viene lo clave a lo que vamos a hablar, que es de la inflación. ¿Vale? En un momento dado, este reporte no ha hecho mucho caso de las condiciones de inflación actuales en Canadá, lo cual se ha visto como una visión muy dovish de política monetaria y es por ello por lo que se está devaluando en estos momentos. Vamos a verlo. Estamos viendo gráficos de 60 minutos. Muy importante ver en 60 minutos porque vemos la rotura de esta zona de resistencia. Vamos a vernos, vamos a ponernos un H4 para ver que es realmente importante porque marca un poco la transición. Marca un poco la transición. Aquí tenemos dos L-Test. Tenemos esta. Vamos a coger esta porque aquí en este swing que tenemos aquí no volvió ni a hacer un doble suelo ni volvió a tener un nuevo mínimo. Por lo tanto, la serie no marcaba decrecientes, con lo cual vamos a utilizar este swing de aquí. Bien. A partir de ahí vemos como en un momento dado podríamos marcar que el precio ha formado suelo, ha roto la L-T y ahora mismo está rompiendo la confirmación de este swing de aquí. ¿Vale? Lo cual le da un aspecto bastante más bullish, más alcista al par dólar canadiense, ¿vale? Y más bajista al canadiense aislado, ¿vale? Vamos a ponerlo en gráficos diarios para poder ver cómo en un momento dado, aunque la tendencia sigue siendo bajista en gráficos diarios, vemos como ya una de las series del swing, que tan importante también era en ese gráfico de 4 horas, se está rompiendo. Con lo cual, cuidado porque podríamos empezar a estar otra vez dentro de una especie de rango en gráficos diarios, ¿vale? Por lo tanto, la L-T que habíamos dibujado ya desde hacía bastante tiempo, que es la directriz principal, aunque fue tocada, no hundida porque vemos que no llegó a testear el swing que teníamos anterior, ha hecho suelo y de momento, aparentemente, pues está ahí haciendo ese recorrido de nuevo a ese 1.10, ¿vale? Bien, recordad que tenemos paridad bastante lejos y que desde mayo de 2013 no estamos en esos niveles de paridad, ¿vale? Y en principio, nos vamos a ver ahora en 5 minutos para ver mejor la reacción que hemos tenido en las noticias, ¿vale? Bien, eso en cuanto al dólar canadiense, que era, digamos, lo más importante en el día de hoy. Hoy hemos estado viendo también en el webinar de seguimiento, bueno, de formación, nos hemos conectado también para ver la salida de tipos en UK, ¿vale? Y hemos estado viendo también un poquito el lanzamiento de las noticias. Vamos a ver el resto de los gráficos en 60 minutos. El euro dólar lo paso porque vamos a hablar con mayor exactitud o mayor intensidad dentro de un rato. La libra esterlina dólar, vemos cómo ha formado, ha testeado de nuevo la zona del 1.67, ¿vale? Realizando ya esta especie de triple suelo o triple base, una, dos, tres veces, ¿vale? Y como vemos, el precio está, bueno, pues aproximándose a esta zona de resistencia, que es resistencia semanal y que en un principio, pues hemos estado esta mañana también viendo cuando hemos tenido el lanzamiento de las noticias, ¿vale? Las zonas de objetivo en las cuales el precio podría parar, ¿vale? Y aparte de ser una zona de R1, pues también como hemos visto, vamos a ver los gráficos de 5 minutos, ¿vale? Hemos tenido aquí el lanzamiento de las noticias y como luego nos ha hecho una second leg y finalmente, pues el precio ha salido disparado hacia las zonas un poquito de proyección que habíamos marcado esta mañana como resistencias, ¿vale? Bien, interesante el comportamiento técnico de la gráfica de la libra esterlina dólar y las ondas que nos ha producido esta mañana. Y un poquito con más detalle en la gráfica de un minuto. Este ha sido el lanzamiento, ¿vale? Y si hacemos una extensión de TomDemark, desde el mínimo del pullback hasta el máximo, bueno, pues no ha llegado a ese nivel, ¿vale? Pero hemos estado viendo esta mañana como el pullback que ha habido después de las noticias nos ha llevado al 50% de FIBO, ¿vale? Que es una zona interesante para iniciar un largos a favor de la tendencia establecida del dato macro, que esta mañana ha sido alcista, ¿vale? Ha sido beneficioso para ese service PMI para la economía británica con tres décimas de desviación. Desde un 58,3 a un 58,6, ¿vale? Bien, por otra parte, en gráficos de 60 minutos en la libra dólar, fijarnos que, bueno, el precio lleva más de una semana en esta zona que está formando un rango de unos 88 pips. Y antes o después se tiene que salir de aquí porque es un rango muy estrecho para ser toda una semana, ¿vale? Con lo cual, es probable que mañana la libra externa de dólar se contagie más de las posibles relaciones que pueda tener el euro dólar que de su propia reunión del Banco Central de Inglaterra. Fijaros lo que os estoy diciendo, ¿vale? Y quizás eso le sirva para ya romper este rango y, dependiendo de lo que haga el euro dólar, pues, acercarse al 1,68 o romper finalmente el 1,67. Bien, en cuanto al euro yen, es de los únicos pares que está en tendencia desde el inicio de la semana y sigue haciendo máximos crecientes, mínimos crecientes. Fijaros cómo realizó una formación de suelo. La semana pasada y desde entonces, pues, se ha despegado, ¿vale? Vamos a H4 para verlo con mayor claridad. Y vamos a hacer un FIBO para ver dónde está el precio. Bueno, se encuentra entre el 38 y el 50%, ¿vale? Todavía tiene bastante recorrido alcista para hacer antes de llegar a la zona del 61. Eso sí, vemos que ya más el 61 luego nos coincide también bastante con este swing que forma resistencia y que, bueno, lo tenemos también que tener en consideración, ¿vale? No obstante, aunque lleva 3 días en tendencia, el recorrido que está haciendo no es de muchos pips, son 170 pips y el euro yen cuando corre en swing, pues, normalmente se mueve bastante más. Bueno, ¿qué le vamos a decir? Bueno, aunque he dicho que no volvía al euro dólar, pero simplemente por hacer una connotación. Y es que si nos quejamos de rango diario o de volatilidad diaria, pues, vamos a decírselo al euro dólar que en prácticamente los últimos 7 sesiones nos está moviendo más de 62 pips de mínimo a máximo en un rango en el cual llevamos, pues, una semana, ¿vale? Fatal. Es muy difícil hacer dinero cuando el precio está en un rango tan estrecho, ¿vale? Bien, dólar australiano que también está en rango durante bastante tiempo, eso sí, con un rango mayor que el euro dólar. Aquí estamos con unos 112 pips, lo cual supera al euro dólar, ¿vale? Dólar yen, al igual que el euro yen, vemos que la cosa va por una debilidad del yen, implica, vamos a ver todos los pares de cruces contra el yen en 60 minutos para ver que, fijaros, todos están en tendencia, ¿vale? Así que la devaluación del yen es lo que está provocando que todos los pares dólar yen, libra yen, franco suizo yen, euro yen, dólar australiano yen, estén en tendencia. Bien, vamos al dólar yen para ver dónde nos encontramos. Vámonos a gráficos de 4 horas para ver que estamos justo ahora testeando y volviendo, bueno, volviendo a testear y quizás rompiendo este swing que es muy importante. A ver, sí, de hecho el más importante es este de aquí, lo sé, ¿vale? Que es este máximo que tenemos aquí en el 103 pero cuando hay tanta diferencia por un spike, por una sombra tan fuerte, a mí me suele gustar también dibujar la resistencia o el soporte en el cierre de la vela o en el swing que tengamos también más predominante anterior. Siempre que me hacéis la pregunta de dónde pongo el soporte o la resistencia siempre os comento que busco los swings y busco los máximos o mínimos de dichos swings, ¿vale? Y no soy el único, si seguís a cualquiera de las personas con las que yo me he formado como Boris Schlossberg, Rob Booker, etcétera, etcétera pues todas ellas buscan las zonas de soportes y resistencias en los máximos y mínimos y no en las aperturas y cierres, ¿vale? Pero cuando tenemos una vela con este martillo tan impresionante bueno, de hecho no es ni martillo porque aquí también tuvo cierta zona de sombra en la parte bajista de la vela, ¿vale? Pero cuando vemos una vela con una barba tan larga nos puede dar que pensar que puntos anteriores tanto el cierre de la misma vela como los puntos anteriores de, en este caso, resistencias pues de los swings anteriores pueden ser también muy buenas zonas de apoyo, ¿vale? Bien, vámonos ya al euro Bueno, un saludo a todos que estáis saludando en el chat no se está haciendo ni caso Lorena, saludos desde Colombia ¡Fantástico! Saludos desde Antofagasta, Chile Javier, ¡Fantástico! Gracias Marcos, desde México ¿Qué esperamos para el libro dólar? ¡Ahora voy, ahora voy! Los tipos de interés tenían que estar al cero Luis Miguel Ahora vamos a hablar de eso ¿Vale? Bien, estáis hablando de algunos cruces contra el New Zealand Ahora vamos a verlo también ¿Vale? México, Mar Chile Sebastián ¡Fantástico! Un abrazo fuertísimo a todos Bien, bueno, vamos a hablar del libro dólar ¡Venga! No, Mónica yo nunca estoy aburrido de tus saludos Josu desde Perú ¡Fantástico! Bueno, y desde todas las partes de España ¿Dónde estaréis? Lo que pasa que, bueno ha dado casualidad que hoy o es que hay más gente del otro lado del charco o que todos los que me están diciendo saludos y desde donde están viendo la retransmisión pues son mayoría los que habéis abierto la boca al otro lado del charco Bien, bueno, vamos al libro dólar y vamos a ver qué puede suceder esta bueno, mañana ¿Vale? Mañana a mediodía Bien, vamos por partes ¿Por qué? Una tasa negativa de depósitos podría conducir al euro un 3% de devaluación Bien, ¡buah! Vais a decir, un 3% ¿Cómo va a caer el euro dólar prácticamente hasta el 1.32? Bueno, pues vamos a ver cuáles son las diferentes medidas que el BCE puede tomar mañana y en concreto hemos hablado de muchísimas de ellas los efectos que pueden tener pero nunca con suficiente extensión ¿Cuál podrían ser los efectos de una tasa negativa de depósitos? ¿Vale? Voy a hacerlo al revés entonces vamos a hablar de la tasa negativa de depósitos y luego voy a hacer un recap de las diferentes cosas que el BCE mañana podría realizar ¿Vale? Y vamos a ver también cómo aunque ahora vais a ver una visión bajista del par si se produce una de ellas como si no se producen todas quizás por cómo está descontado esta bajada el euro dólar pues podría salir disparado hacia arriba ¿Vale? Vamos por partes Bien No tenemos mucha historia de bancos centrales sobre los posibles efectos que pueden suponer una bajada de interés en la tasa de depósitos tan bajada que se convierta en negativa ¿Vale? Hay muy pocos casos y nos podemos ir a tanto Dinamarca como a Suecia para ver cómo la corona danesa y sueca ha reaccionado en los últimos años y vamos a echar un vistazo que son los únicos casos que tenemos recientes ¿Vale? Bien vamos a la corona danesa y vamos a ver un gráfico cortesía de Cathy Lion Fijaros Bien Dinamarca decide poner también la tasa de depósitos negativos en en junio julio del 2012 ¿Vale? Y fijaros que este gráfico es dólar estadounidense contra la corona danesa como el precio se revaloriza casi un 3% en los siguientes en el siguiente mes más o menos ¿Vale? En las siguientes dos o tres semanas ¿Vale? Es decir se devalúa la corona danesa que es lo que nos creo que es lo que tenemos que ver de este estudio al estar en la segunda moneda base Si sube el par es que está bajando la corona danesa ¿Vale? Un 3% Por lo tanto este es un caso que tenemos más o menos reciente ¿Vale? Vamos a ver otro Uy disculpad En este caso es de la corona sueca ¿Vale? 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 Bien fijaros como en un momento dado Suecia baja tipos en su depósito y a tipos negativos y de nuevo la corona sueca se revaloriza un 3,5 Antes vimos que era un 2,8 ¿Vale? Un 2,8 Ahora un 3,5 ¿Vale? O sea sube el par se devalúa la corona sueca ¿Vale? Al igual que la corona danesa ¿Vale? Por lo tanto vemos que aparentemente simplemente por historia lo mismo cuando hacemos los backtesting cuando hacemos el backtesting de nuestro sistema de especulación ¿Qué es lo que estamos buscando? Bueno pues estamos buscando cómo puede comportarse el precio ¿Vale? Nuestro sistema en relación a lo que sucedió en el pasado Pues con eso estamos un poco viendo igual ¿Vale? Es una especie de backtesting ¿Vale? Y aquí Caciline está haciendo una especie de backtesting ¿Vale? Con estas pantallazos de la pantalla de Bloomberg ¿Vale? Está viendo cuáles han podido ser esas reacciones Como sabéis Caciline es una es una hacha en análisis fundamental ¿Vale? Y es una persona a la que yo sigo muchísimo ¿Vale? Recordad que Caciline trabaja con Boris Slosberg trabaja en equipo ¿Vale? Recordad que Boris Slosberg va a estar con nosotros en el Forex Day Bien Bueno estos son los dos casos pero que tenemos más recientes Pero ¿Por qué el euro podría ser diferente? ¿Por qué el euro no puede tener esta devaluación de un 3% tan grande? Bueno el euro dólar es más líquido para empezar ¿Vale? Sabéis que estas reacciones son más tremebundas ¿Eh? Por decirlo de alguna manera en los pares que son menos líquidos Y si no recordad estas reacciones tan tremendas que tuvimos ¿Os acordáis? En enero ¿Vale? Con las devaluaciones de monedas en países en desarrollo ¿Vale? Recordáis el peso argentino la corona en Turquía etcétera etcétera ¿Vale? Pero hay una diferencia entonces y es la liquidez ¿Vale? Que en un momento dado va puede frenar dicho movimiento Hay otros tres o puntos que casi la menciona también Pero bueno una fuerte acción del ECB podría traer o sea por efecto contrario y por tanto evitar esa devaluación una mayor base de inversión ¿Vale? Y que esto lo voy a unir a lo que vamos a hablar ahora si va unido además esta acción con otras de las tres o cuatro que vamos a hablar ahora podría ayudar a subir el euro en tanto en cuanto los analistas estarían viendo que son medidas que pueden ayudar a la zona euro ¿Vale? Bien una vez que hemos aislado el tema de la tasa de depósitos negativo vamos a hablar de las otras cosas que podría las otras acciones que el euro que el banco central europeo podría realizar mañana una es bajar tipos de interés ¿Vale? del 0.25 que tenemos actualmente al 0.10 si veis en los calendarios macro actualmente el consenso en Bloomberg es de que haya bajada de tipos del 0.25 al 0.10 ¿Vale? Recordar que ya en noviembre por sorpresa no como mañana se bajaron los tipos de interés del 0.50 al 0.25 ¿Vale? Hoy hemos tenido mayor información además y es que la inflación de la zona euro pues no ha dado esa pequeña subidita esa pequeña ayuda que tuvimos el mes pasado con lo cual las presiones deflacionistas el fantasma de la deflación podría de nuevo eh eh influenciar las decisiones que ya estén tomadas eh pero influenciarlas quizás un poquito más en el banco central europeo lamentablemente con el banco central europeo no tenemos minutas ¿Qué son minutas? Pues es ese comunicado que la mayoría de los bancos centrales realizan o el mismo día que lanzan eh los tipos como ha sido hoy en Canadá que hemos visto no solamente el lanzamiento de tipos que se han quedado igual en ese 1% sino además también de eh el comunicado en el cual pues se nos ha hablado de la inflación que no están tan preocupados de la inflación etcétera etcétera que es lo que ha provocado esa pequeñita devaluación después de las noticias del dólar que la ENSE y la posterior subida del US-CAD ¿Vale? Bien por lo tanto los puntos que podrían atribuirse a este a los movimientos Banco Central Europeo son vuelvo a repetir de nuevo primero todo lo que hemos hablado en estas 20 minutos de cómo podría afectar la tasa negativa de depósitos bueno voy a explicar un poco porque he explicado cuáles pueden ser las acciones posteriores o esa posible devaluación pero vamos a hablar un poco de qué es la tasa negativa de depósitos ¿Vale? la tasa negativa de depósitos pues es cobrar a las entidades financieras por mantener su exceso de liquidez en el Banco Central Europeo normalmente se les paga un poquito ¿Vale? aunque solo sea un 0,25 y con eso pues bueno pues ahí tengo tengo mi exceso de liquidez a un día o a varios días lo tengo ahí puesto ¿Vale? bien en este caso ahora sería oye que te voy a cobrar con lo cual mira tu exceso de liquidez por favor úsalo ¿Vale? úsalo pues para fomentar el crédito etcétera ¿Vale? es una medida digamos bastante atrevida innovadora y como vemos como hemos visto anteriormente que muy pocos bancos centrales han usado en el pasado ¿Vale? por otro lado vamos a tener la LTRO que es también dirigida a bancos ¿Vale? la LTRO es esa borrachera de liquidez o créditos a banca ¿Vale? que lamentablemente hace tres años cuando se produjo pues lo que hizo fue que los bancos la utilizaran pues para comprar deuda deuda soberana etcétera etcétera ¿Vale? o deuda de los países o deuda de empresas privadas etcétera ¿Vale? con lo cual al final pues ese dinero pues lo único que hizo fue una labor semi especulativa pero no iba dirigida finalmente pues a levantar la economía que es para lo que se intenta ¿Vale? sin embargo esta vez aparentemente la LTRO si se pone en marcha será con unas condiciones más duras para intentar fomentar el crédito ¿Vale? Bien podríamos tener también el SMP la esterilización del SMP ¿Vale? cualquiera de estas cuatro cosas pues podría hacer bajar el euro dólar pero si tenemos ausencia de rotundidad en el mensaje de estas cuatro cosas pues como estuvimos comentando en el webinar de preparación de la semana ya dando un poquito algunas expectativas de que eso que podría dar con el euro dólar compra con el rumor vende en la noticia nos podría llevar el euro dólar pues a zonas del 1.37 o pararse en resistencia del 1.3730 o incluso romper esas zonas de resistencia y intentar yo no te digo que en 24 horas pero ya crear el first leg para potencialmente al día siguiente en el inicio de la sesión europea crear el second leg en la segunda onda que pudiera llevar el precio al 1.38 ¿vale? ¿por qué? pues tenemos que irnos a gráficos de H4 para dar una explicación de esto y es que desde que tuvimos la anterior reunión del BCE pues el movimiento ha sido poquito a poco bueno por supuesto en las primeras sesiones acelerado pero luego poquito a poco con máximos decrecientes y mínimos decrecientes en una serie en la cual estamos haciendo suelo a nivel técnico pero que a nivel por fundamentales de nuevo mañana si no hay las suficientes medidas que todos los analistas y manos grandes están descontando pues podían provocar que en un momento dado euro dólar se disparara hacia arriba ¿vale? por lo tanto tenemos aquí dos extremos ¿vale? por un lado Cathy Line comentando que si de entre esas cuatro medidas además tenemos la de la tasa negativa de depósitos pues podría dar devaluaciones que en casos históricos hemos visto que pueden llegar hasta un 3% estaríamos hablando de un 1.32 en euro dólar discrepo ¿vale? pienso que no va a ser así de hecho pues la misma Cathy comenta en el mismo artículo que dice bueno bien esto es lo que ha sucedido en la corona danesa en la corona sueca pero estamos en unos escenarios de liquidez y otras condiciones en esos 3 o 4 puntos que menciona diferentes ¿vale? por otro lado si ninguna de las medidas se toma o solo se toma alguna y de esas cuatro que hemos hablado y el mercado considera que no es suficiente después de el ambiguo mensaje que se dio que se dio en la anterior reunión en la cual ya parecía que en esta reunión de junio se iba a hacer todo disculpad no sé si ¿ha habido algún problema de audio ahora mismo? chicos no ah vale vale me había aparecido todo ok vale fantástico se escucha el chingazo dice Marcos que bueno que me hace una ilusión que se escuche el chingazo mis webinars que es que es impresionante ¿eh? bueno pues eso es un poco lo que nos espera mañana ¿vale? vamos al al calendario macro para ver ah recuerda que el calendario macro lo podéis ver en forest factory o en la página web de markets vais a la sección de español y dentro de español os vais a calendario económico ¿vale? os paso el el enlace o si no lo podéis ver en el forest factory bien vámonos a mañana podemos abrir el calendario entero y nos vamos ya al jueves donde sabéis que tenemos primero la reunión del Banco Central de Inglaterra ¿vale? hay dos datos primero el Quantity Visiting si se mantienen con la misma cantidad o si se mueven los tipos de interés que en un principio está previsto que se queden igual en el 0.50 ¿vale? bien vámonos luego a las 12.45 horario de Londres 13.45 Madrid donde tenemos la salida de tipos ¿vale? esa salida de tipos quizás a la vez en un comunicado se pueda anunciar las medidas ¿vale? y si no tenemos a las 13.30 14.30 Madrid que es tres cuartos de hora después la posterior rueda de prensa de Mario Dagui donde se justificará las acciones que se han tomado a las 12.45 y o en el Q&A es decir en el ruego de preguntas y respuestas que tenemos más o menos a los un cuarto de hora después porque él suele estar hablando entre 10 minutos un cuarto de hora la cuarta de hora después tenemos esa zona de preguntas y respuestas fue precisamente en ese Q&A del mes pasado donde el euro empezó a caer ¿vale? una vez que vale bien tú me dices esto pero yo ahora te pregunto lo otro ¿vale? sabéis que todos los líderes de los bancos centrales ¿vale? todos los presidentes de los bancos centrales pues siempre intentan esquivar las preguntas pero hay veces que alguna despiadan de sopetón depende lo bien que se lo formulen pues que nos da ciertas pistas de lo que va a suceder en el futuro ¿vale? bien mi recomendación bueno muy probablemente mañana si ya estamos teniendo en el euro dólar movimientos muy tranquilitos en rango ya no solamente dentro de intradía sino en swing mi recomendación incluso mañana es que casi la apertura europea pues os toméis un descanso es muy poco probable que se mueva nunca se sabe igual pero vamos nueve de cada diez veces que estamos ante un buen dato macro dato importante el precio está paradito ¿vale? podría ser mañana el 10% de los casos en vez del 90 pero bueno muy probablemente el precio va a estar paradito en espera de los acontecimientos posteriores ¿vale? con lo cual en principio yo descansaría y cogería fuerzas para luego para el mediodía pero cuidado cuidado con las entradas ¿vale? va a haber mucha volatilidad cuidado con entrar en los primeros minutos después de las reacciones tanto de la primera batería en la cual podemos tener movimientos fuertes descontando esa posible bajada de tipos de interés por un lado posible establecimiento de tipos negativos para la tasa de depósitos posible quizás Quantity Vision aunque Quantity Vision está como prácticamente ya quitado ¿no? del escenario pero sí que las medidas como el LTRO ¿vale? y que hemos comentado anteriormente ¿vale? por lo tanto son 3 o 4 escenarios diferentes entre el LTRO tipos de interés y facilidad de depósito con tipos negativos que podrían aparte de la esterilización también del SMP ¿vale? que podrían en un momento dado dar ese primer golpetazo y luego segundo golpetazo en 3 cuartos de horas después ¿vale? en la reunión de Super Mario Draghi ¿vale? así que abróchense los cinturones mañana bien tenemos varias opciones también que bueno aspiraban ya ya han sido las 14 GMT en el 1.36 1.36.50 pero bueno bien vamos a ver vuestro chat montón de preguntas tengo un montón de preguntas habéis aprovechado mientras yo me enrolla me enrolla pero bien hablando del BCE ¿vale? un segundito cortené aquí no 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 a ver Jorge no pero no es el dato de desempleo el fuerte que es el viernes ¿vale? Jorge comenta que si la noticia de interés es tan importante a las 13 a las 13.30 a las 14.30 de Madrid ¿qué ocurre con la tasa de desempleo la misma hora? la tasa de desempleo que habrás visto en el Employment Claims es un dato que hay todos los jueves ¿vale? y que no produce tanta volatilidad el dato importante es el que tenemos el viernes con el NFP ¿vale? que esta semana la verdad no paramos de datos macro importantes eso sí el viernes además se junta a la vez a la misma hora el dato de empleo de Estados Unidos y del de Canadá ¿vale? lo cual es complicado para todos aquellos que vayáis a hacer un trading por ejemplo con el dólar canadiense pues os recomiendo más que os aisléis al EuroCAD ¿vale? porque con el EuroCAD podéis aislar los movimientos de empleo que tengamos que tengamos en el dólar canadiense y no sean reflejados por los movimientos que podamos tener en el dólar estadounidense ¿vale? por el mismo NFP pues no Juan Ramón dice que si no tenemos una reacción contundente después de las selecciones europeas podría dar un efecto perverso bueno sinceramente no sé bajo mi punto de vista no creo que tengan mucho que ver los resultados de las selecciones que hemos tenido esta semana pasada en relación a la reunión del Banco Central Europeo es mi punto de vista de todas maneras todos estos años me han dado tablas en análisis macroeconómico ¿vale? pero yo no soy un economista yo me considero más un trader técnico ¿vale? lo que pasa que seguir a diario lo que sucede en el mercado de divisas durante todos estos años y muchas veces también debido a la instrucción que realizo el coaching que hago con vosotros también muchas veces me hace obligarme a mí mismo a doble pensar por qué suceden las cosas cuando en un momento dado igual seguiría enfrascado en mi sistema mi estrategia y quizás no le daría tanta importancia a lo que pueda suceder en macroeconomía ¿vale? pero he aprendido muchísimo pues de gente como Boris Schlossberg Kathy Lyon Ashraf Leidy un montón de gente que es experta en análisis macro ¿vale? y a la cual pues sigo pues a diario ¿vale? Jimmy Coleman también muy bueno con el FXBit que tiene ahora nuevo en FX Street ¿vale? un servicio premium al cual estoy suscrito recordad que ahí está también Jerry Davis Peter Fell y bueno Jimmy Coleman sobre todo que es el que más he estado siguiendo yo últimamente últimamente no ellos llevan con el anterior con su anterior blog llevaban más de 10 años o 12 años y ha habido pues una especie de fusión ¿vale? de blogs entre ellos y ahora se han ido al equipo de FX Street recordar el forex live también que hemos hecho mucho seguimiento de él lo bueno es que siguiéndome a mí tenéis info de todos estos cracks en español porque yo hago el análisis les estudio son los número uno ¿vale? cojo mis propias conclusiones lo mezclo con los técnicos ¿vale? porque muchos de ellos son solo fundamentales no son técnicos lo mezclo con los técnicos hacemos un buen cóctel cojo lo mejor de lo fundamental de cada uno cojo lo mejor de los técnicos míos y ¡pum! hacemos un cóctel y salen los webinars de FX4aliving así que tienen tanto éxito estos webinars de FX4aliving y marques.com ¿vale? bueno parece que uno no tiene abuela antes de que me lo digáis alguno ¿vale? gracias Sebastián algunas noticias donde podamos ver las noticias en vivo dice Omar bueno a ver os he puesto antes los calendarios macro ¿vale? mañana bueno vamos a intentarlo ¿vale? lo que pasa es que este año tenemos el formato del blog un poco más complicado para esto pero en ediciones anteriores emitíamos también en directo la rueda de prensa ¿vale? por ejemplo la rueda de prensa de Mario Draghi y las reuniones de la FED ¿vale? y de hecho quiero seguir haciéndolo ¿vale? no sé si mañana lo podremos hacer pero bueno mi propósito es tanto cubrir a través de Twitter como a través de la web metiéndolo en directo las reuniones ¿vale? aparte tienes los calendarios macro que te he puesto anteriormente ¿vale? tengo que poner un canal de televisión dice Ignacio Arnaldo dice busco un coach pero solo hay cursos ¿conoces a alguien que sea solo coach? pues creo que estás hablando con uno ahora mismo de eso estuvimos hablando además antes de ayer por eso que tampoco me quiero rayar mucho porque si no parece publicidad ¿vale? pero precisamente conté un poco la diferencia entre un profesor y un coach y de hecho participasteis todos ¿os acordáis? y decíais cuál era la diferencia entre un profesor o un curso y un coach ¿vale? el profesor es aquella persona que te enseña algo el coach es aquella persona que intenta sacar lo mejor que hay dentro de ti ¿vale? cada uno aplicado en su sector por supuesto porque coach es una palabra muy genérica el coach de trading tiene que ser una persona que sea trader que conozca los mercados y que además tenga la habilidad de ponerse en tu lugar y poder sacar lo mejor que hay dentro de ti tanto en el trading como en la motivación personal ¿vale? y yo a eso me dedico también ¿vale? así que no tienes que irte muy lejos muy interesante el webinar de esta mañana dice David Banus fantástico ya casi ni me acuerdo de que hemos hecho el webinar de esta mañana de verdad ¡ay madre mía! es que ya voy más de mil entonces se me olvidan sí de esta mañana hemos hecho se puede ganar dinero en Forex ¿vale? y hemos improvisado además también un poquillo porque hemos estado ahí viendo también los mercados en directo y al final hemos improvisado un poco de todo e incluso luego finalmente si veis en el webinar en YouTube y en nuestro blog en FX for a Living pues hasta le cambié de título ¿vale? por un poco el trasfondo que le hemos dado al webinar bueno chicos disculpad si alguna pregunta no la he respondido pero han venido bastantes también ahora al final son ya las 6 en Madrid nos vemos mañana en el webinar de seguimiento de mercado donde volveremos a ver qué es lo que está sucediendo en los mercados antes de esa reunión del Banco Central Europeo con mucha más información porque ha podido suceder algo durante estas próximas 12 horas dónde están los niveles de los mercados y si tenemos nuevas noticias sobre mayor cotilleos o feedbacks que veamos por ahí sobre qué es lo que puede ser lo último las últimas noticias sobre el Banco Central Europeo así que nos vemos y un abrazo a todos hasta ahora y un abrazo a todos